Voy a seguir grabando mis piritos en el juego este, poniéndome al día. Voy a continuar con las aventuras estas de la caza de monstruos. Sé que a muchos de vosotros quizás os parezcan aburridas, pero personalmente yo no las he hecho y me dan sobres. Y bueno, puestos a que voy a intentar jugar solo a este juego free to play, de manera que me paguen las cartas con los pescados del WoW y las comidas del WoW cocinando los propios pescados y cosas así. Creo que coger sobres con todo esto pues me va a venir bien. Mi idea es como mínimo hacer una apertura de... Bueno, entonces dejadme revisar cuánto eran las aperturas, de 15 y 40 euros creo. Al menos creo poder conseguir a la semana 20 euros a base de pescados del WoW, pero creo que 15 sobres es poquito, tío, a la semana. Quizás 20 euros a la semana, 15 sobres más 5 jugando. Creo que creéis que puedo conseguir para 20 sobres a la semana, ¿os parece poco? What the fuck, no limaste, gracias por los 8 mesazos, amigo. ¿Creéis que es poco 20 sobres a la semana? Pues no lo sé, es que hace mucho que no juego. A mi idea era conseguir llegar a los... Oh, que son 50 euros, pensaba que eran 40. A este no sé si llegaré a la semana. Este cada semana y media quizás, o cada dos semanas. A ver, esto sería dinero desde el WoW, ¿vale? No sería yo pagando talonario. Esa es la idea. Este seguro que llego. Este de aquí segurísimo. Este ya no lo sé. Este y quizás con las cosas de las diarias, el oro, quizás pueda abrir 20 sobres. No sé si es la mayor opening pack que vais a ver, pero bueno. Ahora con la legendaria del prólogo de Corona de Hielo podrías ver qué mazo crearías. Vale, lo haré, no te preocupes. Voy a hacer primero las diarias que me quedan y eso lo haré en algún momento. Nada, para mí es 20 sobres más a la semana de lo que podría abrir. Refieres a que no puedes abrir nada. 20 sobres a la semana te da para tener todo bastante rápido. Quizás si te faltan cartas importantes de 3 expansiones tengas que tirar polvos, pero en general vas a ir sobrado. Vale, pues yo estaba asustado porque pensaba que esto iba a ser poco. Pero bueno, lo malo es que... Creo que del clásico ya recibí la legendaria esta de los 10 sobres en su día. Así que sería lo suyo ir abriendo 15 cada mes, ¿no? Más o menos. De las que se jueguen. Estas son las que se juegan actualmente, ¿no? El resto imagino que se han ido a la mierda. O es hasta el trono de hielo. No me acuerdo ya. En fin, nada, me voy a meter en la aventura ya. Y a partir de este fin de semana quiero ya hacer una apertura de estas, ¿vale? Así que no sé si la haré el viernes, el sábado o el domingo, pero uno de esos días ya avisaré, ¿vale? Bueno, en fin, voy a jugar como... Uy, perdón. No puedo jugar como... No puedo cambiar de personaje. Me gustaría cambiar. ¿Tengo que perder para cambiar de personaje? Tengo que jugar con el artillero y no quiero seguir jugando con la pava esta. Me toca morir para eso. Déjate perder si no puedes cambiar. Ah, vale, pues me voy a dejar perder. No voy a jugar nada y ya está. Da igual lo que coja. Esto para que no sepáis lo que es, es una aventura de estas que juegas contra la máquina y en algunas te dan cosas. En este caso tengo diarias para que me den sobres. ¿Puedo conceder directamente? Vale, pues perfecto, gracias. Pensad que tiene que dejar que me quitaran toda la vida, loco. El concepto de estas clases mola, por cierto. Quizás esté un poco overpowered a la larga. Pero no han sacado nuevos héroes, ¿verdad? En este juego. Me pregunto por qué. Si está muy guay el concepto de héroes nuevos y tal. O sea, es aquí, creo. Vale, pues perfecto. Gracias, no. Héroes alternativos, sí. Vale, pero los héroes alternativos no aportan realmente nada, ¿no? O sea, te dan una imagen diferente, pero no aportan nada nuevo, ¿no? O sea, creo que en la tienda había... Podías comprarlos, ¿no? Puede ser. Mediv, como mago. Magni, que es el pavo este que puedo hablar con el planeta ahora en el U.O. Como guerrero. Aleria, que es la hermana de Silvanas. Como hunter. Y ya está, no hay nada más, de hecho. Hay una paradina, me suena. En fin, vamos a jugar con martillero porque la misión me dice que juegue con martillero a esto. No sé cómo funciona, por cierto, no lo he visto, el artillero. Me dejas elegir... Vale. ¿Cómo va el artillero? Es un guerrero. Coloca la artillería en el campo de batalla para dominarlo. Fuego, poder de héroe, dispara los cañones. Si matan a algún esbirro, se repone este poder. Pero cuánto quita. La paradina la consigues jugando al WoW. ¿Cómo? Necesito info. Ahora ya no subes el de los hospitales a YouTube. No he jugado mucho más, la verdad. A ver, no digo que saquen un héroe al mes, como hace con Ami con las cajas, ¿no? ¿Qué coño es esto? Defensor del Rey. Este es el arma de Varian, ¿no? Creo que sí. No sé qué monstruos tiene este mazo. Mira, este me vale. Ya me voy a enterar de los conceptos. Esto es de embestir, magnetismo y mierdas por el estilo. Oye, ¿qué es esto? ¡Ah! Tengo un monstruo que se llama Cañón. Anda. Ah, muy bien. ¡Ja, ja, ja, ja! Buenísimo. Es que he visto el Cañón y me he visto arriba. He venido arriba. He tirado la magia para mierdas. Buenísimo. Vale, a ver cómo va esto. Y haces uno de daño. ¡A la cara siempre! Y me imagino que no lo pueden dar a cañar. No pueden matarlo, imagino. ¡Por Gilneas! Pero ya he hecho el principio mal, ¿no? Pero bueno. Hostia, me ha pegado. Eso va a doler. A ver, ¿qué hay por aquí? A ver. Tres de daño. No puedo tarjetearlo. Oye, ¿puedo? Darle daño al Cañón y usarlo para pegar. Sí, sí. Lo de embestir, ya lo pillé. Nada, voy a dejar el provocar. Pero no me puedo tirar cosas a la cara. No mira al poder de héroe. ¿Qué? A ver. Tengo que matar a este, que bufa. Este tiene embestida, así que puede atacar cuando baja. Y esto le da dos de daño este turno. Y ya que estoy... Acabo de hacer mis letal, ¿verdad? Sí. No, no, no. Perdón. No tenía letal. Porque embestir es a súbditos. O sí, si bufaba con los dos a este, creo que tenía letal. Sí, es posible. Tengo la tendencia, desde que jugué tanto tiempo al Yugi, tengo la tendencia de... De... Wow. No he leído que le hacía tres de daño. Da igual. Tengo la tendencia de limpiar todo el tablero antes de pegar a la cara. Y faileo un montón de letales. Tener en cuenta que eso va a ocurrir muchas veces. Es inevitable. ¿Cómo juega el artillero este entonces? Pegando la cara como si fuera un hunter. Pero es que... Es extrañísimo eso del cañón. ¿Tus cañones infligen un punto de daño extra? Bueno, esto pega dos. Es como tener la pasiva del hunter. Al final del turno restaura dos puntos de sobra de todos los personajes amistosos. Comisas con un cristal de maná adicional. Esto parece interesante. Esto y esto, supongo. ¿Qué me recomendáis? ¿Molición de dragones lo mejor? ¿Estos? ¿Y las está quedando? ¿El tres o el uno? ¿Cañones? ¿El uno? Vale. Vamos para allá. Ahora ataque de cartas rabiosas y vanguardia. ¿Qué es esto? Vale. Esto es bien vestida. Tres puntos de ataque este turno. No me gusta jugar como warrior, tío. No es mi rollo, la verdad. No es mi rollo, la verdad. Imagino. Bichos gordos. Este, ¿verdad? El que tienen vestires y cargas y mierdas. Imagino. Para limpiar rápido el tablero y pegar con los cañones. Hostia, hogger. ¿Hogger? Como infectado, ¿no? Esto era un bicho de una quest del wow. Muy vanilla. El primero, ¿no? Al ataque. Vamos allá. La guardia es la menos mala. Párate. Cogió las cargas. Me suele gustar jugar con bichos y quedarme con el teclado. Digo, con el tablero y eso. Estoy en posición fetal. A ver. Este deck no tiene ningún monstruo normal que se pueda jugar sin más. El cañón le pega lo que tenga enfrente. Y según su ubicación en el tablero, lo que tengo que cambiará. Con lo cual, voy a dirigirlo jugando a esbirros de un lado o de otro. Hostias. No lo sabía. Gracias, amigo. No me había fijado. No voy a jugar a esto. O sea, puedo matar a alguien con el cañón. O sea, puedo pegarle un cañonazo de dos a este ahora y matarlo. No puedo creerlo, eh. La verdad es que ha sido determinante eso. ¡Anda! Pensaba que como lo he lanzado y no había ningún bicho encima, y le he pegado a la cara, pensaba que he pegado siempre a la cara. ¡Anda! ¡Anda! Interesante. Si dispara ese cañón y está en mitad de dos esbirros, harás daño a los dos esbirros. ¡Anda! Eso es muy interesante. Yo estoy abusando vilmente del cañón. Y de hecho se puede volver a abusar. Me gustaría bajar a algún monstruo, he de decir. Me sigue saliendo demasiado rentable abusar del cañón. ¿Esto qué hace? Ah, vale. Esto significa robo de vida. Último aliento. Tengo un punto de ataque a todos esbirros. Vale. Ahora le voy a pegar a los dos con un cañonazo. Anda, qué guay. Hostia, qué cheto, ¿no? Guau. ¿Inspirar qué era? Usar el poder de héroe, ¿verdad? Ah, debería haber... Vale. Debería haber dejado el cañón en medio de los dos. Bueno, igualmente le voy a dar a estos dos. Ah, también me da... Me bufan mis esbirros. Qué gachonda. Ah, ha solo dado el... Ah, pensaba que estaba entre medias. Pero no. Bueno, da igual. Ha subido el Inspirar igualmente. Madre mía, estoy dopando al escudero. Ah, bueno. No he hecho del todo bien el trabe. Quería buffarlo y que no muriese. Lo quiero matar. Así no matará a este. No lo he jugado muy bien, la verdad. Sobre todo no dejando el cañón en el medio. Este era el que usaba yo con el Panadín. Murloc. Para hacer movidas. Paso con Pokémon. No he decidido qué vamos a hacer en el siguiente loque. Eso es lo que ha ocurrido, básicamente. Ah, ahí he puesto bien el cañón. Esto que hace al morir... Otorga a un 9. Vale. Hay que matarlo primero. O pegarle... To the face is the place. Plup. No tengo maná. Ve y lucha, sabatija. To the face. Un hack room. Faltaría cual. O no es. Dios, un cazador de fieras. Ha hecho un comeback. Qué puto. No. No. Deciste el prólogo dice C. No necesitas rec para el prólogo. No, no lo he hecho. Pero lo haré. No te preocupes. Oh, Dios. Ha bajado Grul. Lo va a pegar tu tía. No. La manía. Tenías letal. Podéis hacer una cuenta de todos los mis letals que voy haciendo. Juego de dragón. Grito de guerra y leyendas. Juego de ladrón. Al final de tu turno te da más este ataque a todos los espirros amistosos aleatorios. Provocar grito de batalla y explique dos puntos negatos a los demás espirros. Y Sera. Y Sera siempre mola. Es divertida. Gracias por los bits, amigo. Brand manual de bronce. Tus gritos de batalla se activan dos veces. Porque son gritos mierdósicos. Y esto da poder daño con hechizo. No creo que esto mejore el poder de héroe. Provocar. Campeón del exo-sanal. Ayuda de hechizar la torre de tu mano. El rey exánime. Esto sí me está bien. Wow. También está ronaros. Me gustan este y este. El 1 o el 3. Andalos sigue siendo igual, ¿no? El 3, ¿no? Si miras el principio del trono helado te dan una legendaria. Sí, 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 lo sé. Y por Dios, legendaria con G. Pero estoy haciendo la diaria. Que tengo que ganar 10 como artillero. Así voy acumulando sobres. Hacemos un opening pack de esos. Estos guapos. No me gustan las 3. ¿No tienen bichos de nivel bajo para jugar o abusabilmente del cañón? Y ya está. Esto es lo que quiero. Esta y esta me representan. Porque G. No puse al poder de héroe. ¿Qué coño? Lo ha usado. Ah, vale. No, es mi habilidad, coño. O sea, mi pasiva. Se me va la olla. A la siguiente lo pondré aquí para que se centre. La llamada del cuervo. ¿Añade un esbirro aleatorio? Le coste 1 a tu mano. Debería haber hecho inspirar realmente. Hubiera hecho más daño. Llegale a este. Oh, ¿le da a los héroes esto? Wow, sí, le da a los héroes. Ahora sí. Hay que bufar a este. Este bicho hay un... Hay una pet en el wow, que es esto. Esa no es diaria. Es de evento para que te pases esas aventuras y aprendas. No sé, me dan sobres. Y me parece una buena idea hacerlo. Sí, este bicho era de ICC. Ah, me trae recuerdos. Las cartas nuevas que están sacando... Bueno, que han sacado mientras no jugaba. Me recuerdan cosas. Oh, Dios, el pollo. El pollo asesino. No, no. Me has desplazado del puto cañón. A ver, quiero matar a este bicho. Me está jodiendo la estructura. ¡No, mierda! Me he confundido. ¿Queréis parar el cañón? Ese gemida de postezo me ha liado. Gracias, Pablo, por los 13 mensajes, amigo. Quería ser el cañón y me he liado. Aunque me pongo a usar el pollo para bufarme. Se me muere la olla. Tiene que haber bajado el de coste 3. Y haber tenido el cañón en el medio. Desde el principio. O sea, tiene siete heridas, tío. No, 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 no. No la quería bajar. Quería bajar esta ahora y estampársela. Bueno, pues nada. Tú lo hacéis. Y me dejo de mierdas. Sí, creo que tenía letal, creo. Y todo. Es posible. Con la carga creo que tenía letal. Letal, cabrudo. ¡Yey! Otro Miss Letal. Vamos, vamos. Bien. Auguro buenos memes en este juego. ¿3-0? Le puedo matar a los dos con un cañonazo. Puedo matarlo a cañonazos. Eh, tiene más estilo matarlo con el cañón. No me jodáis. Oh, ¿qué es esto? Murlock Holmes. ¿Qué coño es esto? Cada vez que tu ponente roba una carta, añade una copia a tu mano. Y esto está guay, ¿no? ¿Es una carta que se juegue en el día de hoy? ¿Existe? ¿O es solo de este modo? Se la ve cheta. El 3 es brutalmente bueno. Otraga más uno, más uno. Y provocará dos esbirros. Mejora esta carta y la mete en el mazo. ¿Cojo el 3? Es un tesoro solo del modo. Ah, ya decía yo que estaba muy cheta. ¿El 3 entonces? Pues el 3. Vale, tenemos piratas al ataque y fuego de dragón. Al ataque es avispa a otra avispa. Un hacha del dañador. Con último aliento. Eh, le da a embestir a un esbirro. Cazador de fango. Embestir y de batalla invoca dos fanguillos. 2-1 para tu ponente. Para tu ponente, eh. Vale, esto de los piratas sí que sé cómo iba. Pero los piratas no iban con armas. Eh, vale, sí. Y no tengo muchas armas. Ah, la del medio y la derecha, ¿no? Tampoco es muy allá de nada, ¿no? La del medio, imagino. El 2. Porque esto de aquí va con las armas. Y no tengo casi armas en esto. Tengo una. La defensora del rey. Ya está. Solo tengo un arma. ¿Otras no es? El 3 robaba. Ah, coño. Este cuando lo bajabas también roba. Pero es que solo he mirado el daño de hechizo. Me acuerdo que eso se lo jugaba con el mago. Con el clásico. El chupacabras. My God. No es que cojones. Encima lo dice ahí. A top el comentarista. Wow. No habla ni nada. Enemigos naturales. Tío, es que hace el mismo sonido, tío. Que la cruzada argentina. ¿O no es? Un cerdo con cargar. Wow. Unexpected. ¿Qué habilidad tiene esto? Poder de héroe. Otorga ropa de vida a un esbirro amistoso. ¿Esto cómo va? Otorga 1-1 y provocará tus esbirros. Mejora esta carta y la mete en tu mazo. Ah, la usas y se mete en el mazo y cuando vuelva a salir será un 2-2, ¿verdad? Ostras. De buena pinta la voy a usar. Aunque debería usarla con más esbirros en la mesa, ¿no? Voy a bajar primero otro esbirro y la uso en la siguiente turno. La bestia está cerca. Wow, sigilo. No se puede pegar una unidad con sigilo directamente, ¿no? Correcto. Poderle con el cañón. Oh, Dios. Que sonido más horrible. Haberle dado para provocar es buena idea. Oye, se ha quedado bien. Me mola esta carta, tío. ¿Existe aún en el juego actual? Oh, wow. Como lo ha matado. ¿Qué ha hecho? Ah. Con el mismo amperio. Estoy un esbirro de estar una cantidad equivalente a un saludo de un héroe. He usado una carta mágica. ¿Por qué no volverlo a usar? No pensaba que me iba a dejarlo usar otra vez. Por eso quería usarlo dos veces. Oh, Dios. Flagelo. Hijo de puta. Faces de plays totalmente. Oh, Dios. Se me hace súper raro escuchar a los orcos decir por garros. Cuando en el WoW oficial ya pasó esa etapa hace mucho. Gracias, Joaquín. Por los cuatro meses, amigo. Bienvenido de vuelta. Yo era súper fan del retard hunter ese que pegaba en la face. Lo hacía bajo de gracia. Mierda, ha salido esto y no tengo osbirros. A ver, se me salen otros osbirros ahora. Bueno, al siguiente puedo bajar a ranaros. ¿Es una chica? Oh, wow. Bueno, rabiosa, correcto. Vale, curarte, coño. Es al morir, pelo. Tío, que usar el cuerno con más de un bicho. Que dejes de flagelar a mis bichos. Me cago en diez. Pero ya se acaban a ranaros realmente. Pero quiero usar el puto cuerno. Ah, me la da. No la coloca. Ah, por culo. A ver, guardas, ardas. Dios, qué dolor de oídos. Parece que me vaya a explotar el ordenador. Quiero pegarle, aunque va a hacer que su cerdo de mierda me pegue. No sé si... Bueno, de hecho no. Ranaros, mata. Ranaros, por favor, no le pegues a la cara. Ranaros, pégale al cerdo. Oh, me ha hecho caso. No me lo creo. Voy a estampar a un cerdo. Bien estampado. Atracción letal. Es una carta de... Sí, es una carta de ADK, ¿no? A ver. Le he robado eso. Muertes y descomposiciones. File 3.0 de todos los enemigos. Ah. Agonía de escarcha. Me duelen los ojos leer eso. Pero bueno. Es un arma. Último aliento invoca a todos los esbirros que haya matado este arma. Oh, wow. ¡Por Dios, que ponga Frostmourne! Tanqueaste porque ya no hay puto provocar. Vale, faltan 6 para hacer la quest. Uh. Capataz. La embestida. Drago primordial. Un execute. Segador del canita. Esto me da armas. Pero antes hemos quitado una que iba bien con armas. Más, por Dios, más legendarias. Ya tengo demás guiadas, creo. Es esto. Marina el zorro. Rompelo si quieres un botín genial. Y que el tuza. Es por los roles. No, no. A lo mejor no. El 1 o el 2 parecen buenos. Las armas nunca van mal, realmente. El ejecutar está bien. ¿Leyendas para que siga el brick? No, gracias. Tengo suficientes costes altos ya, creo yo. Yo creo que el 1. Más costes bajos, a ser posible. La rabia de este poderoso druida. Que no voy a meter más briqueo, tío. Dejarme en paz. Eh, esto es una chamana, ¿no? Haciendo cosas de fantasmas. Centurión leño maleza. Joder, hay algunas cosas en castellano que suenan fatal. Fuera de este lugar. Eh. Más super cañón. Vaya, he robado la guarda que he descartado. Como curiosidad. El eje final de este mola. Iremos viendo, supongo. ¿Hace esto? ¿Se pone un arma? Todos los espíritus atacan a desviarios enemigos aleatorios. Imagino que puede atacar bajando cosas en el mismo turno usando eso. Hostia, este hacía cosas y le pegabas. Es biurristoso. Es un poco putada. Porque tengo que... Puedo esperarme un turno y bajar al de la carga y matarlo. Creo que es mejor equipar el arma y voy a pasar turno. Voy a darle pegado en la cara con el arma, pero... Parece buena idea matar estas cosas. También puedo... Ahora puedo matarlos con dos cañonazos, de hecho. Va a ganar armadura, pero... Ya que ha puesto este aquí, me saco dos de encima a la vez. Sí, sé que va a ganar armadura. Soy consciente. ¿Por qué no puedo volverlo a usar? Antes no me ha dejado usarlo dos veces. O sea, cosa mía. Debería haber usado esta carta. Vale, he misplayado. Vaya, intentemos arreglar lo que hemos liado, por favor. Maravilloso. ¿Sabes que puedo usarlo dos veces? Eso es el poder de la rastreadora. Ahí se me dio la olla. Es cuando matas uno con el cañón. Ah, cojones. Cierto. No hay razón. Le estoy dando más armadura. Estoy siendo extremadamente listo. Wow. Big place going on. Vale. 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 Por favor. Gracias. Ah... Coro, please. Déjame que estoy viendo cómo iba esto. Aún tengo el mindset del Yugi. Me creo que no puedo pegarle al tío a la cara. Hasta que no le rompa las cosas. Corre cosas muy turbias. Después de que este servicio sobreviva el daño y me voy a cagar otro por lo que no lo hubo, eh. Hijo de puta. Luego le pego con el arma. Ah, no. Sí se sube el daño, coño. ¡Ajá! No sobreviviste. En ningún momento. Había misplayado, pero me ha sonado a la flauta. Oh, Dios. El bicho este. Bueno, no veía. Voy a pasar de él muy fuerte. Me gusta guardarme un arma. Yo creo que está bien hecho. Oh, Dios. Grasila. Esta cosa era un boss de una puta dungión del Vanilla. Si mal no recuerdo. Esta es la... Joder, la que estaba en Tanaris. La dungión de Tanaris. No recuerdo el nombre ahora mismo. Y guau. Estaba todo guapo. Tenías que hacer una quest para invocar a la puta Hydra y darle un gong. Si mal no recuerdo. Joder, cómo vas al tiempo, loco. Me siento mega viejo. ¿Qué hace esto, por cierto? Cada vez que estés vivo de cien años, el ataque se duplica. Guau. Quizás debería... Matarla en algún momento. Zulfarrac. Ni me acordaba ya, tío, del nombre. Bueno, ahora la mato con cañerazo. ¿What? ¿Por qué ha atacado un... Ah, vale, ha usado su poder de héroe. También obliga a mis bichos a pegar, por lo que veo. Pensaba que solo eran los suyos. No, Triss, anime. Me ha dado una garda, Andes. Pilar de la muerte. 5 puntos daño en el esbirro y estaba a 5 puntos de saludar a un personaje amistoso. Prefiero rogar. Rebata y invoca una asesina de Dracos 2-1 con veneno para tu oponente. No parece buena idea. Ah, vale. Me guardo el cuerno ese para luego. Que no, que Garros era un hijo de puta. Coño. Ah, hostia. Lo juego que era este maldito. Me va a pegar Potter. Vale, a ver. Lo puedo... De hecho, lo mato ahora con el Draco. Se me lo quito de en medio. Y este da un cañonazo. Hombre. No se me da cosa. No tiene nada más carga ni nada. Invoca a Exodia. Eso siempre me funciona. ¿Sí o qué? Pero bien o mal. Gracias, Washi. Por el... Joder, 19 mesazos ya, compañero. Creo que llevas el récord. Y si no, estás en el top 3 de la gente que más tiempo lleva suscrita al canal. Tío, puta habilidad de héroe rara que tiene. Toma, Exegunde. ¡Ragnaros, el señor de los memes! Usa el poder de Draco y después el poder de héroe. Ah, es una buena idea. Hubiera matado al bicho que sacaba con el dragón. No me es lento. Me cogen la puta. Elijo un tesoro pasivo. Los espíritus en mí os cuesta un... Este está muy bien, el gilifo, tío. Trincheras. Los espíritus tienen dos más de salud. El gilifo me parece extremadamente cheto, tío. ¿Seguro? Nah. Nah. Esto no, tío. El gilifo me parece lo más cheto. ¿Sería trincheras? ¿Por qué trincheras? Alguien me lo define, ve. Correctamente. Me parece chetísimo que tuvieras una mierda de estas. Que tardas en un cristal más en bajar mierda. Usa el lumen de la A35. ¡Y cago en la puta! Voy a meterle un timeout a este señor. Me acaba de trincher. A mí me gusta el 1. A mí no. 1 o 3. A mí me gustan los que queréis conmigo. A ver, a haceros caso. Voy a elegir el 3. ¡Ah, coño! ¡Que es una carta! Ah, no. Que no es una carta. Es una pasiva. ¿Por qué se ponen aquí? Ah, me acabo de cuenta que se ponen aquí. Buenísimo. Cartas rabiosas. Armadura y piratas. Esto va con armas. Armaduras. Son cartas mágicas directas. Hostia, ni conocía esta carta. Tienes 5 de armadura. Punto de dos esbirros. Un arma. Y parroquia no logro. Vale. Me pongo magias. Tenemos bastantes costes bajos ahora. Y bastantes costes altos. El 1 o el 2 veo yo. 2, 1. 1, 2, 1. 1, la 1, la 1, la 1. Pues las cartas rabiosas. Es que no me sé cómo son los bosses finales. Sí, mierdas. Son todas malas. Pero, tío, alguna tendré que elegir, digo yo. Abruptor. Wow. ¿Qué hace esto? Quiero rebarajar esto rápido. A ver, creo que no está bien hecho esta mano. Yo a ver tu habilidad. ¿Me la enseñas? Me gustaría verla. Reduce un cristal el coste de los esbirros de tu mano. Ah, mira. Ah, ya por Dios. Uh, la misión. Invoca 5 esbirros con 5 puntos de ataque o más. Me compensa para Nabus. No sé qué carta es esa, pero suena mal para mí. Voy a ir bajando monstruos ya. Listo. Está bien, en verdad. Si dañan a esta unidad, gana daño. Quizás por eso me habéis dicho que pillé la de duplicar la vida. Y puedo dañarla con esta directamente, así que. Ah, de hecho con esta también la puedo dañar, así que voy a bajar esta. Aunque esto quizás me hubiera valido en algún momento para limpiarle la mesa. Pero por lo que parece está poniendo esa armadura. Parece que el pavo este va a bajar pinacos. Tiene toda la pinta con esto. Tío, voy a bajar mi pinacos en algún momento con la habilidad esa. Es que lo voy a venir. O tengo un cristal de managa, cada jugador, o bien una cara. Vale, me da una carta. Ha de ponerte armadura, coño. Esto va a bajar pinos, sobre todo por la misión esa. Sí, sí, quiero acabar con todo antes. Estoy bajando muchos bichos a propósito. Ahí va el pino. Añadir un hechizo en el atleto humano. Vale. Tengo un provocar realmente. No sé si usar la cosa esta para bufarme. Voy a hacer ya. Bien, que misplay acabo de hacer. Bueno, pues no voy a bajar un bicho. Porque fuck it. Porque he sentido el misplay por hacerlo al revés. Así que le pego a la cara. No sé qué es esa carta, tío. Pero me meto solo a bajar un pino. Voy a empezar a bajarle taunts. No, no, no. Hijo de puta. Qué dolor el bicho es. Tengo que pegar al taunts. Es que me cago en Dios. Estoy bastante fuck it, creo. No mola nada esto. Va a seguir bajando pinos, creo. Déjame bajar taunts. No, me cago en tu puta madre, loco. ¿Cómo me lo quito de en medio eso? No voy a hacer esto. Pues si baja algún hechizo útil. Yo qué sé. Dos puntos de daño al héroe. ¿Cómo puedo de esta carta tomar el siguiente turno? Hostia, esto es bueno. Puedo pegarle directamente a él. A pegar. Ahora ya no voy a pegarle, tío. Esto es bueno. De hecho, voy a spammear esto. Creo que estoy bastante fuck it. Todo se ha dicho. Esto al menos tiene taunt. A ver. Vale. Dame hechizos. Vale. Y los más hechizos. Tengo una bestia. La verdad. ¿Cuántas cartas se podían tener en la mano? Diez, ¿no? Siempre te recordaremos. Voy a bajar el taunt que si no me la van a liar. Vale. No entiendo esto. O sea, inflige dos puntos de daño a un esbirro. O tienen tres puntos de armadura para mejorarlo. Esto no sé qué quiere decir. Tengo que conseguir tres puntos de armadura este turno para que pegue más o algo. No puedo tirarle esto a la cara. Así que, bueno. Voy a pegar. Si tienes tres puntos de armadura, pega cuatro. Si tienes otros tres, pega seis. Si te pones tres armadura, mete cuatro. Oh, Dios. ¿Qué es esto? Hoy ha hecho una misión y ha bajado un Diplodocus, creo. Dios, cuesta cero. Oh, Dios. Oh, my God. ¿Qué es esto? No, más pinos no. Vale, este no es pino. Tengo otro taunt por ahí. No va a ocurrir. Y este. A ver. Un dos, ya. Dos. Vale. Face is the place. Hostia, está jodida esta, eh. Oh, Dios. ¿Qué es eso? Ya va a bajar pinos gratis, por lo que estoy viendo. Oh, my God. Oh, Dios. Oh, my God. Oh, Dios. Estoy fuerísimo. Diría mucha vida y no he podido rusearle. Oh, Dios. Oh, Dios. Me siento violado de muchas formas. No. He perdido. Ya está. No puedo hacer nada. Vale. Esto tiene que investir y... Y bueno, a ver. Espera. Con esto mato al del medio. A ver. Espera. A ver si puedo hacer algo. Y no morir este turno. Esto... Mata ahora también a este. A ver. Con esto... Cohete. Tanquealo. Mato esto. Sí, estoy a punto de tanquear. Saca a tu mori, jeje. Es plimo. Gracias por el Prime, amigo. Bienvenido. Y ya pocas cosas más puedo hacer. Voy a seguir cagando pinos como si esto fuera, yo que sé. Tengo esto que solo puedo pegarle a muchos pinos. Y... Wow. Más pinos, ¿verdad? Con muy poco co... ¡Wow! Me ha bajado un 8-8 de coste 1. La pared. Oye, se queda en la mierda, ¿eh? Si le tiene una pared ahora. Estaría súper fuera. ¡Oh, mi Dios! Esto es insostenible ya. Y si pruebo de esa armadura, tío. Robo más cartas. Oye, no puedo ganarme por fatiga si la aguanto mucho. ¡Oh, mi Dios! Otro pino con Thawnt. ¡Ah! Esto es... Esto es... No hay victoria posible. Vayámonos con la cabeza en Aldo. Vale, ha ocurrido. Y ya está. Al menos he ganado unos cuantos. Y tengo media cuesta hecha. He de a pedir que no me gusta mucho el artillero. Me gusta más la pava. Puedes jugar tirando cartas a la cara del otro. No son aquellos vídeos que te follen. ¿Era la jazz? Claro que era la jazz, tío. Estaba chetísimo. Por no llevar la pared. Y sí. Ah, y quedan... Haré este duelo en mi idea de envidia. Vale, chicos. Hoy empezaremos a las siete. Y voy a jugar con unos colegas al Divinity. Tenemos una partida media. Así que los que os queráis pasar... Va a ser algo un poco diferente a lo que suelo hacer. Porque no voy a estar la mayoría de tiempo dirigiéndome a vosotros. Pero no sé. Es divertido. De eso tenemos unas risas. Yo he pensado ver una persona. ¿Qué va, tío? No, run. O sea, esto. O sea, a las siete me voy. Me tengo que ir. Oh, Dios. Carroñero. ¡Ja, ja! Calculadísimo. Cali es un juego de rol, básicamente. Así... Parecido al rol de mesa, por así decirlo. ¿Por qué acabo de hacer esto? No me pregunten. Es el 2, es el 2. Hostia, que pego uno con el cañón ahora, coño. Estaba ahí con que pegaba dos. Oh, Dios. Voy a pegarle contra el mongólico este al final. Me está faceando. 2, 3, 4, 5, 6. Me falta un punto más de daño. ¡Pues cojones imposible! ¡Guau, chaval! No me he sido letal. ¿Qué es esto? Esta es nueva. Ah, no me gustan los tesoros que me dan. El ataque de aliados, al menos. Voy a ponerme el del arma, tío. Y a ver si salen armas aquí. ¡Eh, mira! Parches. Dos veces. Dios, dos a las muertes. Parece útil el 2 y me metico. No, ese. En fin. Eh, no, voy a jugar a las muertes. No flipéis. Eh, me voy ya, ¿vale? Eh, que si os quedáis aquí hostearé directamente en media. Así que nos vemos ahí. Tío, los parches estos mola, tío. ¿Esto no baja un arma? Ah. Esto funciona mal. Cuando lo termine, Eric. Gracias, Dani y Lorenzo por los siete mensazos. Me voy. Pero voy pa' en media, ¿vale? Nos vemos ahí.